Yo aquí llorándote un río Lanzándome al olvido Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Lachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo, no, bebé Bum, bum, bebé Este mundo ya giró Y ahora te toca, bebé Bum, bum, bebé Bebé Se lloré todo un río Bebé, bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh, no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloré a reventar Se lloré todo un río No hay rincón No hay rincón Solo los dolores Mi alma está dañada No hay rincón 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 No te vuelvo a amar Si lloré todo un río Ahora lloré a un mar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no No te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Llórame, llórame